Al fin de semana pasado hubo una competencia en el velódromo del KDT en el cual rompí, por suerte, un récord por 100, 150 milésimas de Lobito, un gran ciclista que uno cuando empieza siempre le habla Lobito era muy bueno, compitió en tres Juegos Olímpicos llegó a estar cuarto en un Juego Olímpico entonces es uno de los velocistas de referencia a nivel internacional que sea argentino, es uno de los más importantes y estuvo muy lindo, yo me enteré igual cuando terminó la competencia porque fue, bueno, tiramos el tiempo, buen tiempo, buen tiempo y después, bueno, los matchs, las corridas con cada uno y cuando terminamos, que gané la competencia el que estaba ahí de secretario me avisa, es un nuevo récord de pista y me dice, mirá, me puse a ver los registros y todo y hace como 50 años el récord y aparte sabiendo que fue con este hombre que andaba fuertísimo porque yo lo tengo como un ídolo así deportivo en lo que es la rama mía de ciclismo te llena de orgullo, de alegría, la verdad que es algo muy lindo bueno, estas últimas semanas estuvimos concentrados en el Senar con la selección de velocidad y también de fondo de ciclismo con vistas a los Juegos, al Campeonato Panamericano estoy lleno dos, tres veces por semana a Mar del Plata, entrenando y bueno, como estábamos hablando hace un ratito de a poco me ha ido cambiando el físico ya desde diciembre del año pasado venimos entrenando duro sin parar y sin tomar unas vacaciones de una semana ni siquiera y bueno, recién se va a cortar, calculo yo en octubre, una vez que terminemos el Campeonato Panamericano si es que vamos y si no el Campeonato Argentino que está muy seguido, en donde bueno, ojalá se puedan tener otros nuevos tiempos buenos y ganar un lugarcito yo en el Campeonato Argentino de Elite ya del año pasado, yo siento que era el más chico y bueno, pidiendo un permiso especial, pues no me dejaban competir me gané un lugarcito, me quedé cuarto y me traje una medalla de bronce y una de plata, me gané ya un lugar y bueno, empezó a sonar el nombre mío de Lucas Vilar y de la Costa en el ámbito nacional a nivel de Elite y bueno, ya esta concentración y las competencias anteriores que vengo ganando en lo que fue el verano y las dos últimas en el KDT es como que se hizo escuchar un poquito más y bueno, ahora me dieron la posibilidad de demostrarlo en la selección y bueno, fue una semana dura así que estuvo muy linda y aparte que yo era el más chico era, bueno, de 18 años la primera vez que he llamado a un chico de 18 años y todo el resto eran de 28, 25 el más chico era de 23 años así que hacerme un lugarcito entre ellos también es algo difícil pero que por suerte, bueno, lo hicimos y seguimos para adelante y ahora por delante bueno, ahora dentro de poco una semana una semana, 10 días por lo menos estoy yendo para Estados Unidos a, bueno, completar mi preparación para un posible campeonato panamericano o únicamente el campeonato argentino en donde tengo que volver a firmar y decir, bueno, todo esto que vinimos haciendo en el año lo demostramos en el campeonato argentino que es donde se debe demostrar y bueno, después viendo si hay más concentraciones de la selección y demás que me dijeron que sí que van a ser aproximadamente una vez por mes una vez cada dos meses así que, bueno, de a poquito ir ganándome el lugar ahí en las grandes ligas ya del ciclismo